En video quedó captado el momento en que un ladrón ingresó a un negocio ubicado en la calle sexta a pocos pasos de la estación de bomberos de Buenaventura y se llevó cerca de un millón de pesos en efectivos junto a algunos elementos comestibles los cuales había al interior del local el hecho ha causado preocupación no solo al propietario sino también a los comerciantes de la zona pues aseguran que no es la primera vez que se registran esta clase de robos Y a las 7 y 20 más o menos que llegué acá pues cuando miro la reja que estaba levantada en un sector reventaron un candado de seguridad y pues lamentablemente pues sí, lo que ya todos conocen que se metieron y nos sustrajeron algunas cosas, entre eso un dinero pero bueno, lo importante es que este hecho sea para un registro más y que las autoridades nos colaboren a todos los comerciantes en brindar un poco más de seguridad pues que realmente, si ustedes pueden notar, estamos aquí frente a la estación de bomberos un lugar donde pues normalmente no debe suceder nada, pero pues se están pasando muchas cosas ya han robado varios sectores de este lugar, ya son varios robos registrados Con relación a la fecha que se observa en el video, el propietario del negocio asegura que es un problema técnico el cual no ha sido solucionado por su ingeniero de sistemas Además, hace un llamado a las autoridades de tránsito y transporte para que evite el parqueo de vehículos en la zona asegura que esto da facilidad a los ladrones para adelantar el ilícito Pero sí, aparece con fecha del año 2000, pero realmente eso fue este sábado creo que fue 4 en la madrugada, horas de la madrugada, exactamente fue entre las 5 y 50 y 6 y 10, porque en el video podemos mirar cuando el tipo sale y ya hay luz en la calle Se espera que las autoridades con las imágenes captadas puedan dar con el paradero del asaltante y que pague por lo robado ¡Gracias! ¡Gracias!